Quiero aprovechar que tengo la palabra en este Pleno Legislativo para decirle al Presidente y a su partido y a todos sus amigos y seguidores, nosotros no vamos a caer en su provocación, nosotros no vamos a caer en esa forma asquerosa de hacer nueva política, que lo único que ha hecho es dividir y confrontar, sembrar odio y producir los resultados que hemos tenido, que no solo son dos fallecidos. Por tanto, el FMLN no caerá en esa forma bajera de hacer política. Nosotros vamos a seguir haciendo política y campaña de altura, con propuestas, con mensajes concretos que busquen transformar la realidad del país y de los diferentes sectores. Es eso lo que le falta al Presidente y a su partido y sus candidatos. Propuestas. Le faltan ideas. No tiene. Está hueco. Lo único que tiene es un corazón y una mente podrida, llena de odio y quiere vertirlo sobre un país tan sufrido como El Salvador. Nosotros no vamos a caer en eso, Presidente. Seguiremos con nuestro estilo que ha sido ser responsable siempre con el país y por eso vamos a seguir construyendo alternativas de solución a los grandes problemas del país. A pesar de que este sea un contexto difícil en el que se ha querido poner de moda la nueva forma de hacer política. También, también han mencionado que estamos iniciando una nueva guerra. Miren, con todos esos tambores de guerra que están sonando, a nosotros no nos tiemblan los pies. Lo que ha sucedido nos duele. Nuestros muertos nos duelen. Los hemos llorado junto a la familia porque son nuestra familia también. Pero eso no nos va a hacer retroceder. Por el contrario, con dignidad, con entereza, con hidalguía, levantamos nuestra cara como militantes del FMLN, orgullosos de nuestra bandera y seguiremos dando una batalla política en este proceso electoral de mucha más altura que la que usted tiene, presidente. Y por nuestros caídos, este fin de semana y este día, y por los que cayeron durante todo el proceso anteriormente, seguiremos comprometidos con el pueblo salvadoreño generando alternativas de solución para la gente más vulnerable de este país. Aquí vivimos. Este es nuestro país. No duele lo que pase aquí. No duele lo que le pase a las familias. Queremos lo mejor para El Salvador. Y si tenemos una oportunidad de luchar por lo mejor, que no le quepa la menor duda, presidente, que al costo que sea, seguiremos luchando por esas transformaciones. Entonces, sus candidatos, sus potenciales funcionarios, presidente, no valen la sangre de ningún salvadoreño. Ese precio es demasiado caro. Nosotros vamos a defender al pueblo salvadoreño. Nosotros vamos a defender a nuestros militantes. Nosotros vamos a defender lo construido hasta este momento en democracia. Nosotros no vamos a permitir retrocesos. No nos van a temblar los pies para pararnos y defender todo eso que hemos procurado construir y en lo que tanto creemos. Estamos con la moral y la dignidad alta, a diferencia de usted, presidente, que tiene ya las manos llenas de sangre. Ya se las manchó. Tiene sangre. Su odio se pasó del límite. Y le exigimos que cambie su discurso de odio. Porque el pueblo salvadoreño no se merece este dolor. Ninguna familia, ningún salvadoreño se merece todo el odio que hay en su corazón y en su mente. Del cual, tarde o temprano, le cuento que va a tener que dar cuentas ante la justicia de aquí y también ante la justicia de arriba. Gracias, presidente.